Muy buenas, en este video te voy a enseñar cómo aumentar el límite de ingreso en B365. Sobre todo te recomiendo que seas responsable, ya que obviamente esto puede tener consecuencias muy malas. Pero bueno, que si quieres aumentarlo, tendrás que entrar en B365, en mi caso lo estoy haciendo desde el ordenador, tú lo puedes hacer también desde el móvil. Y vamos aquí arriba de toda la derecha, que será un pequeño personaje. Apretamos encima de él, y entraremos en controles de apuesta. Aquí en controles de apuesta, iremos a límites de ingreso, y le daremos al botón de cambiar. Una vez aquí, como veis aquí, nos dice, requiere de un límite de ingresos más alto, ya que aquí no nos dejará aumentarlo más. Entonces, apretaremos aquí en este botón verde, y tendremos que responder unas preguntas en línea, para que B365 indique que somos aptos, y que no tenemos ningún tipo de ludopatía o algo así, y ya nos dejará aumentar el límite. En el caso del que no, pues no nos dejaría y ya está.